Buen día, señores jueces. Buen día a todos y todas y todas los que están en esta audiencia. Buen día, hace 45 años aplicaban en toda América Latina el plan Cóndor. Un plan que nos dejaba 600.000 detenidos desaparecidos entre el sur del río Bravo y la Patagonia. Tenía su basamiento teórico en lo que dictaban los documentos de Santa Fe 1 y 2. A 45 años vista, después de semejante catástrofe que cercenó la vida, los derechos humanos, la democracia y la república en todo el continente latinoamericano, hoy tenemos una visión remozada, un nuevo plan que se llama Plan Loeffer para la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, también la denominan Plan Atlanta, basado en dictámenes teóricos producidos por el Departamento de Estado a partir del año 2011. Yo soy víctima de ese plan y quiero contar algunos pasajes de las situaciones que me tocó vivir. Primero, enterarme, ustedes saben que los cables de Wikileaks son 200.000, 200.000 cables. Todos los cables fueron admitidos por el Departamento de Estado como propios. Por eso la persecución a Snowden, la persecución a Sánchez. Y aquí en la Argentina, Santiago O'Donnell lo retoma, produce un libro, y el capítulo argentino de cables de Wikileaks son 5.000 cables sobre el capítulo argentino. Hay muchos que se revelan conductas que en la jerga popular suelen denominarse chupamedias. Sobre Luis de Lía hay 82 cables. Un cable, el cable 1222 de Wikileaks en el punto 4C, la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le informa al Departamento de Estado que se reunió con Mauricio Macri y que le preguntó por qué Luis de Lía no estaba preso. Y Macri le contestó que cuando él sea presidente, ese episodio se iba a producir. Algunos se sorprenden de que había fiscales y jueces que iban a jugar al padel con Macri y ahí se arreglaban fallos, en fin. Yo soy un preso político con certificado de preso político. Mi certificado es ese cable de Wikileaks, cable 1222 de Wikileaks, donde Estados Unidos pide mi detención. Soy un preso político de los Estados Unidos en mi propio país. No soy abogado. No entiendo cómo razonan los abogados. Pero sí puedo contarles lo que me pasó el día que me fueron a detener en medio de un show impresionante. 50 policías armados hasta los dientes, cercando mi casa en Gregorio de la Ferrer. 100 periodistas en la puerta. Me pusieron un casco, chaleco, antibalas. Y la imputación de traidor a la patria. Y me llevaron preso. Me llevaron preso fundados en mi conocida militancia política por esclarecer la verdad, por defender la vida y los derechos humanos. En uno de los episodios más aberrantes que le tocó vivir al pueblo argentino en términos de violencia, que nos dejó 85 víctimas y que es la bomba contra la mutual judía AMIA. Y quiero contarles, señores jueces, un episodio para algunos que me acusaron de vendedor de humo y no sé cuántas pavadas más. Yo soy un militante de la vida, de la verdad y de los intereses nacionales y populares. Por eso, con el padre Luis Farinello y con el ingeniero Mario Cafiero, los tres viajamos a Irán. Y esto es tapa del diario La Nación, no es ningún viaje clandestino. Y nos entrevistamos con quien fuera el canciller iraní, Muatamer Mutaki, canciller del expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Y tuvimos una entrevista de una hora y media con el canciller iraní y le preguntamos claramente lo que tendrían que haber preguntado los jueces y funcionarios argentinos. ¿Ustedes cometieron el atentado en la AMIA? Y el canciller, con extremada paciencia, me contestó, mire, Irán en la década de los ochenta vivió la guerra de los ocho años con Irak. Ellos le llaman la guerra impuesta, la guerra impuesta por los Estados Unidos a partir de un títere funcional que en ese momento fue Saddam Hussein. Esa guerra, Irak-Irán, impuesta por Estados Unidos, le costó al pueblo iraní trescientos mil muertos. Nuestro único proveedor de armas livianas y medianas fue la República Argentina y la calle principal de Terán, que hoy sería la Avenida del Libertador, una de las más importantes, una avenida que encaja justo con la terminal de ómnibus y de trenes, se llama Avenida Argentina en Terán. Y el canciller iraní me dijo, nos falta ponerle el nombre a una avenida de alguien que en nombre y en representación de la República Argentina nos ayudó muchísimo, que fue el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Una avenida de Terán se tiene que llamar Raúl Ricardo Alfonsín. Eso nos dijo el canciller iraní. Y además nos invitó a visitar, ya que Irán tiene tres minorías, la minoría religiosa soroastrista, la minoría siriano, católica, ortodoxa, y la minoría judía. ¿Cómo? Sí, la minoría judía. El barrio judío de Terán. Fuimos a visitar las sinagogas judías de Terán. Y el padre Farinelo hizo una celebración ecuménica en una de las tres sinagogas judías de Terán. Y pudimos constatar como 50.000 judíos vivían sin ningún problema en el barrio judío de Terán. Por eso vinimos acá y se lo contamos a la sociedad argentina. Nosotros que hemos visto cómo actuaron la CIA y el Mossad permanentemente violando la soberanía judicial de nuestro país. Yo no me imagino en el expediente 11S en los Estados Unidos interviniendo servicios de investigación e inteligencia que no sean la CIA y el Mossad. Otra cosa curiosa, otra grajea de este episodio de locura que nos tocó vivir. Fueron las famosas escuchas en las cuales nos desmonizaron hasta el infinito. En esas escuchas, yo le digo claramente, cuando me llama el compañero Yusuf Jalil, me llama por teléfono Yusuf, ¿Saben por qué? Me llama por teléfono Yusuf Jalil porque el memorándum se firmó un 27 de enero y el 27 de enero, señores, es el día de mi cumpleaños. Por eso me llamó Yusuf Jalil, para saludarme por mi cumpleaños. Y él me pregunta si sé que se había firmado el memorándum con Irán y yo le contesto Yusuf, estoy en Bavia, textual, en Bavia. No podía entender la noche que me llevaron preso a Marcos Paz. Estuve tres meses y 17 días preso y se me negó permanentemente el reconocimiento de ese conteo específico a la hora de compatibilizar con otras causas. Se me llevaba preso por una causa que no tenía ningún fundamento, un memorándum que fue aprobado por el Congreso de la Nación Argentina, que nunca fue ratificado por Irán, que nunca se puso en marcha y se armaba un enorme descalabro descalabro en mi vida, en mi persona. Yo tengo tres bypass, soy diabético, insulino dependiente y dentro de una semana voy a cumplir mil días preso en esta Argentina del loafer. No estoy acusado de corrupción, no estoy acusado de nada. Tengo otra causa que me tienen preso por la protesta en la comisaría de La Boca el día que asesinaron a un dirigente social, Martín Cisneros. Quiero agradecer a un honorable judío que antes de partir de este mundo uno de los más intelectuales y más notables intelectuales argentinos en los que siempre estuvimos en veledas opuestas con Carlos Escudé que su último libro se llama Y Luis de Lía tenía razón en esta disputa por la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, la verdad y la justicia que se merecen los familiares de los 85 víctimas de la AMIA y que se merece todo el pueblo argentino. Hay que restablecer la independencia del poder judicial. Tiene que terminar el loafer en nuestro país donde tenemos 50 presos políticos y ya dos fallecidos Héctor Timerman para quien también pesaban las mismas medidas que a mí y sobre quien no se tuvo ninguna contemplación con su salud y Humberto Toledo de la UOCRA que terminó muerto de COVID en una cárcel. Por eso quiero agradecer a todos los que fueron solidarios con nosotros todos estos años a todo el pueblo argentino a sus organizaciones sociales sindicales políticas a mi abogado Adrián Albor que me honra con su amistad desde hace más de 25 años en nombre de todas las barbaridades que nos tocó vivir quiero pedirle señores jueces que por favor declaren la nulidad de esto que ustedes ayuden a pegarle una puñalada en el corazón al loafer el loafer tiene nombre y apellido en la Argentina ahí están sectores políticos interesados oligopolios de la comunicación ahí están la embajada de los Estados Unidos Edward Prado el embajador que se acaba de ir el día que le aprobaron el pliego el día que le aprobaron el pliego dijo a quien lo quisiera escuchar que iba a la Argentina a ocuparse el poder judicial hoy le hacen con los jueces los que antes hacían con los generales viajes con todos los gastos pagos capacitaciones tenemos toda la documentación y tenemos toda la data y por último quiero agradecerle a mi compañera Lorena Felices que en los años más duros de mi vida me acompañó sin otro interés que el amor el amor más sublime que es el de las horas difíciles señores jueces muchas gracias muy bien